Cerro la puerta La puerta volvió como yo te quise, nadie te ha querido, insensata mía, porque te has ido y me dejaste solo como el mar, yo busco entre la gente libre pero sin saber a dónde vas y nadie, nadie, nadie te ha querido, insensata loca. Porque te has ido Tú volverás Y cuando tú regreses amor Verás como alguien quiso ocupar mi pobre corazón por ti Ya verás Como tú a mí me pides perdón Y yo que ya estoy loca de amor Yo voy y te perdono No eran tan falsas aquellas mentiras, ni tan verdaderas tus verdades favoritas No fueron tan callados No fueron tan malos algunos momentos Si ahora te marchas Y yo que ya estoy loca de amor Y yo que ya estoy loca de amor Tú volverás Tú volverás Tú volverás Y cuando tú regreses mi amor Verás como alguien quiso ocupar Mi pobre corazón Mi pobre corazón Por ti Por ti Ya verás Como tú a mí me pides perdón Y yo que ya estoy loca de amor Yo voy y te perdono Yo voy y te perdono ¿1